¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez adivina la imagen y hoy estoy con mi novio Kai y mi primita Emily ¿Qué onda? Te volteaste, les viste la espalda y pues chicos el día de hoy pues les voy a enseñar aquí, aquí está el del anime, aquí está el de los logos, aquí está el de adivinar personajes de Financials Freddy, pero nosotros el día de hoy nos vamos a ir por el anime, si después nos operamos nos vamos a venir por los logos y pues en el video de Kai verán cosas diferentes, así que pues vamos a sacarlo del chat porque los vamos a ocupar aquí y según esta modalidad es difícil, yo aquí el primero que veo es de Pokémon ¿Pero tenemos que poner el personaje o la...? El juego, les aparece la que puse yo, esto es Pokémon. Sí, sí nos aparece. Este es Dragon Ball. Este es Dragon Ball, pero este es Dragon Ball Z. Yo como no sé, yo como no sé si la pongo así nada más. Ah mira si pones Dragon Ball nada más. Y yo no me lo paso. Ah, pues este está fácil. Este es Naruto. Ajá. Está muy sencillo este juego. Naruto, y ese es difícil. Ah, mi poderos hizo Wompies. Escribí Naruto. Sí, Wompies. Y yo puse de Tarikon. Ya le puse Wompies. Ah, lo tiene que adivinar uno. Sí, con uno. Ah, Full Metal Alchemist. Lo escribo yo, así. Yo. Amigo, esa es. Full Metal Alchemist. Este siempre lo dejo empezado. Por cierto chicos, aprovechando esto. Eh, no me lo... Ah, escríbelo tú, porque a lo mejor yo me equivoqué, no sé. Ok, lo voy a tratar de... Y espérate aquí, que si abres tú. Y si, por lo más pongo Full Metal. Full Metal. Y ok. Ahora, a lo mejor nos equivocamos en los últimos. No. A lo mejor, a lo mejor. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo es? Full Metal Alchemist, pero conté al final. Ok. Y eso es lo que me faltó. Ay, lo escribí mal. Ahí está. Ahí está. Ah, va junto. Este se llama Sao. ¿Sao? Sí. Pero... Ah, es Word Art. Ahí está. Ay, me equivoqué. Es que, chicos, yo soy pésima para escribirlo. Listo. No. ¿Ah? A ver. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que sí que está raro. Es que es difícil de escribir. Eso. A ver, aquí vamos. Ay. Es que es Word. Es Word. Ese es el problema. ¿Lo puse con O? Es Word. Sí, pero con D. Es Word Art. Ah, ok. Listo. Vámonos. Ay, Tokio Gold. Tokio Gold. Kaneki. ¿Kaneki, cómo andas? Ajá. ¿Ya lo comiste a alguien? A mí, cómeme, yo quiero. Ay, me equivoqué. Yo quiero. Yo siempre he sido mala para... Tokio Gold. Listo. Yo siempre he sido mala para... Ah, One Punch Man. Este es Tapion. Ah, este... One Punch Man. Este chico yo nunca lo terminé de ver porque... Listo. El chico es súper... Ah, ¿todo ahora? Este es mi anime favorito de... De Choyo. Y yo la chico es súper poderosa. Bueno, yo siempre lo escribo separado y en mensaje. No, va junto. Este se llama Konosuba. Este no me lo conocía, ¿eh? Konosubarachi se llama. Oh. Ah, pero no me lo marcó. Ko... Este es... Yo este, la verdad, sí no me lo conozco. Konosuba, no sé si va separado o va junto. No, creo que va junto todo. Espera, 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 espera. Me estoy haciendo spoiler del siguiente. Sí, también dice lo mismo. Konosuba. Ah, 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 ah. Espérate, 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 espérate. ¿Qué está pasando? No me lo dejó escribir. Ah, a lo mejor no le diste. Sí, está, está, está. Ok, ok, ok. Este es... Este se llama... Esta es la que... Ay, yo sé... Esta es la de Dango, Dango. Es Klanath. Es Klanath. El Barbie. La niña Dango, Dango. Vente, ándale. Este, ¿cuál es este? No sé. No me lo sé. Ay. Ah, ¿qué ha pasado aquí? Chicos, si ustedes saben más que nosotros, les vamos a dejar el link en la descripción para que vean estos animes. Lo siguiente sí me lo sé, pero es tiro. Espérate, espérate, espérate. Déjame piensa, déjame piensa. Dame un momento para pensar, ¿sí? Claro, que yo te doy un momento para pensar porque en serio que yo no me sé este. O sea, yo ni sé. Emily, Emily no sabe de anime. Ella solo ha visto Inuyasha conmigo. Sí. ¿Cuál es? Inuyasha, el de viento cortante. Ay, yo me acordé cuál es. Mira, hay de banderas. Yo de las banderas lo único que conozco es México. Sí, yo tampoco. ¿No se saben las banderas, en serio? No todas, algunas. Todas te las tienes que usar. Es cultura general. Son las que tienen colores. Entonces, Kai, ¿cómo vas? Es que te veo aquí. No, no recuerdo la niña. Mi igual tiene mi corte. Ay, ay. Sé que Lucky Star no es. No, Lucky Star no es. Porque Lucky Star es de una niña. Es que. Es una niña con cabello azulito. Según yo, esto es una banda de idols o algo así. No es donde se terminan suicidando todas. No, o sea, no es. Porque que yo sepa. Ay, chicos, perdón. Perdón si les hice spoilers de algún anime. Es que yo conozco uno donde se suicidan todas, pero tampoco me acuerdo de los nombres. ¿Qué es esto? Oh, aquí hay música. Es que es de música, pero no recuerdo cómo se llama. ¿Y si empezamos en otro? Pues le voy a dar skip, chicos. Ah, le puedes dar skip. Skip. Ah, sí me lo sé. Skip stage. Ni modo, stitch. A ver, este es High Q. Ese es High Q. ¡Vámonos! Este se llama Chitogue. Escríbelo, escríbelo. Chitogue. Chitogue. A ver. ¡Ah, no me dejes escribir esas palabras! A ver. ¿Cómo se dice? Chitogue. 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 Ahí está. Ah, pero va con ese. Ah, ok. Chitogue. Chitogue. Eh, no me dejes, no me dejes. Ah, pues si es así, chicos, vamos a tener que darle skip porque no nos dejes escribirlo. Oye. Chitogue. Chitogue. Y este, ¿cuál es? Es que yo nunca lo había visto. Al final lo vamos a comprar todos. ¡Kai! ¡Mándeme! ¡Vente! Es que yo sé que se escribe, Chitogue. Ay, es que sí. ¡Ah! Allá está y no ya, Chitogue. No, pues no deja, no deja. No deja, te lo marca mal. ¿Te sabes el nombre de este? Ah, es... Ah, es Chocola de Vainila. Pero no me acuerdo cómo se llama. Claro. A ver, ¿cómo se llama Chocolate? Chocola, Chocola, en literal, así como te lo estoy diciendo, Chocola y después... Y Vainila. Vainila. ¿Chocola y Vainila? Chocola, a ver, a ver, a ver si a mí me sale. Chocola y Vainila. ¿No irá pegando? No, no, no te lo voy a dejar. Me muero. Es que no me acuerdo cómo se llama. A ver. La Chocolata. Es que son dos gatitas. No me acuerdo cómo... Espérate. Espérate, ¿cómo se llama? Pues dime, porque me está interesando. Y me gustaba mucho por ese que tiene heterocromía. Se llama Sugar Sugar Run. ¡Ah! Azúcar, azúcar y chocorron. Sugar. 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 ¡No! ¡Ay! Escribidura. No, pues yo sí escribí bien y no. A lo mejor lo primero va junto. Sugar. O a lo mejor es el nombre en japonés. Sugar. Y si es otro. Nekopara también se le puede decir. A ver, pone Nekopara. A ver. Nekopara. Hay chicos que yo no me sé muy bien. Sí, es Nekopara. ¡Ah! ¡Qué genial! ¿Y esta? ¿Te acuerdas? Ah, esta morra se me... Creo que... ¿Es Elf en Life? No. Este sí sé quién es, pero no recuerdo el nombre. Así que mejor denles que... No es uno de yo-yos. No. Este es un anime de balazos. Está chido. Ay, casi no me gustan esos. Voy a hacer resúmenes de anime. ¡Oh! Este yo lo he visto en el Nisli. Este se llama... No sé, pero esta morra está bien loca. Es... Me acordé. ¡Kake Guru! ¡Kake Guru! O algo así. Es Kake Guru. Kake Guru, sí. ¡Kake Guru! ¡Eh! ¡Emilie por fin! ¡Listo! ¡Y lo salvamos! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡También! ¿O qué? ¡Lo salvamos! Bueno, chicos. No, nos saltamos como tres, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Y aprendí nombres de animes que no conocía. Me gustó. ¡Me sufre mucho! ¿Quieren entrar a otro? ¿Quieren entrar a otro? No, 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 no. Eso va a ser para tu video, Kake. Ok, ok. Así que chicos... El del ojo es mi Kake, no lo toques. Ajá. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de este juego, que la verdad está bastante entretenido y divertido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!